El sábado 25 de octubre llegó a su fin la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Arrancamos con el Premio Guerrero de la Prensa, otorgado por la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, que se entrega aquí por segundo año consecutivo. Y por primera vez se entrega el Premio Guerrero al mérito periodístico-cinematográfico Joaquín Rodríguez. Y es un gusto anunciarles que en esta ocasión lo recibe el crítico de cine Leonardo García Tzá. A mejor largometraje documental, La Danza del Hipocampo, de Gabriela Rubalcaba. Quiero agradecerles a todos y pues que siga habiendo mucho documental. Gracias. Premio al mejor largometraje documental realizado por una mujer es para Bering, Equilibrio y Resistencia de Lourdes Grobet. No hay nada más emocionante que trabajar con los cineastas mexicanos. ¡Que viva México! Pues ahora sí, se termina esta premiación. Gracias a todos por estar aquí.